Ahí estoy grabando la clase que me habían pedido que la grabe. Así que vamos a repasar rápidamente plano inclinado, vamos a hacer un ejercicio sobre plano inclinado y luego vamos a pasar al próximo tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está en clase quien no había entendido y me pedía que explique de vuelta lo de plano inclinado? Sí, profesor, yo era uno. Yo soy el doctor. ¿Cómo lo vamos a explicar? Me acomoda un poquito la cámara ahí para que se vea bien. Bueno. Voy a hacer rápidamente el lujo de plano inclinado. Aunque acabamos de escribir plano inclinado. Cualquier cosa me para, yo quiero que quede claro esto, porque si no, después vamos a tener algún inconveniente. ¿Para qué se veía el plano inclinado? ¿Y dentro de qué categoría estaba, que habíamos empezado a ver la clase anterior? Máquinas simples. Estaba dentro de la máquina simple, ¿sí? Este era el, ¿y en qué nos beneficiaba? ¿Qué nos permitía hacer el plano inclinado? ¿Con menos fuerza puede morder un objeto. Transportar un objeto, elevarlo, en este caso, se ve bien ahí el dibujo, sí. En este caso, supongamos que nosotros queremos subir este objeto desde el nivel del suelo hasta un nivel más alto, como por ejemplo habíamos dicho el ejemplo de cargar en un camión las cargas, que de hecho eso se utiliza muy a menudo, las plataformas para deslazar una carga, ¿no es cierto? Bueno, pero teníamos que hacer el análisis de las fuerzas que obran en este cuerpo. Sabemos que nosotros podemos suponer la fuerza peso concentrada en el centro de gravedad del cuerpo. No hemos hablado mucho del centro de gravedad, pero ya lo vamos a hablar con mayor profundidad cuando veamos dinámicas. Pero es aquel punto donde se pudiera concentrar todas las fuerzas que normalmente están distribuidas en un volumen. ¿Sí? Entonces nosotros lo hacemos concentrado en el centro de la masa. Que muchas veces coincide con el centro geométrico, pero no todas las veces. Muchas veces. En el caso de ese cuadrado, si fuera un cubo, sí coincidiría con el centro geométrico si la masa está uniformemente distribuida. También si la masa no está uniformemente distribuida, no coincidiría. Bueno, habíamos dicho que para estudiar el movimiento, o para, en este caso queríamos estudiar las condiciones de equilibrio, lo que teníamos que hacer era primero situar un sistema de ejes coordenados. Y cómo íbamos, qué condiciones o qué premisas íbamos a tener para poder fijar un sistema de ejes coordenados. El que más nos convenga a nosotros. El que más nos convenga a nosotros. Si bien es cierto, yo puedo tomar cualquier sistema, pero voy a elegir el que más nos convenga a nosotros. Y en este caso, ¿cuál sería? El eje X. ¿Qué eje elegiríamos, profe? Claro, ¿qué orientación le daríamos? El eje X. Sí, está bien, pero ¿cómo lo haríamos el eje X? Acá, acá en el centro del eje X, ¿cómo lo haríamos? Y desde el, desde el, no sé, yo lo haría desde el punto de apoyo. Paralelo al plano. ¿Cómo, Milagro? No sé, te escucho bien. Paralelo al plano, el eje X. O sea, a la opción. Claro, una de las ideas que nos pueden ayudar al estudio del movimiento es elegir aquellos ejes que al menos uno de los ejes coincida con la dirección principal del movimiento. Nosotros sabemos que este, este sólido o esta masa se va a desplazar en este sentido. Hablando de las, eh, hablando de las direcciones, va a ser en dirección oblicua y depende de las fuerzas que le apliquemos en sentido de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En este caso estamos diciendo que queríamos elevar la carga, entonces yo debería aplicarle una fuerza de nuevo aplicada en el centro de gravedad una fuerza que va a estar en la dirección del movimiento. Entonces yo voy a decir que mi eje X va a ser coincidente con la dirección del movimiento. positivo o negativo, bueno, eso se verá a donde me conviene, no importa. Yo ya tomando una dirección, ya sé que el otro eje es perpendicular al movimiento. El eje Y. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que la ecuación de equilibrio de este sistema era P por H igual a F por L. Donde L lo escribo acá y H acá, L es la longitud del plano inclinado, del plano inclinado. Este simbolito P generalmente significa plano, ¿no? Eso lo saben ustedes, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? No, no lo sabéis, pero... Bueno, entonces pongo... Ahora lo sé. Pongo plano. Del plano. Altura. Altura del plano. Bien. Pero ¿de dónde sale esto? Porque ustedes, si ven, es una ecuación de momento, podría decir, pero tiene una explicación. Fíjense ustedes. Acá esta fuerza, la fuerza peso, fuerza peso, está dirigida, como siempre, perpendicular a la Tierra, digamos, o sea, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Pero está fuera de los ejes, digamos, no está alineada ni con el eje I ni con el eje X. Por lo tanto, forman sus componentes con respecto a esos ejes. Forman componentes. Yo sé que las componentes son perpendiculares. Ahí tengo una de las componentes y acá tengo la otra de las componentes. O sea, lo tenemos que trasladar a los ejes. Claro, nosotros lo que tenemos que encontrar son las proyecciones de esas fuerzas según los ejes. Es decir, la fuerza peso según el eje X y la fuerza peso según el eje I. ¿Se ve? ¿Se ve claro ahí? Sí, prefe. Acá parece que no está muy perfe ni claro. Vamos a ver. Ahí se ve bien. Pero yo acá tengo un ángulo que tengo que saber cuál es ese ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Porque acuérdense ustedes que las componentes de las fuerzas yo las proyecciones tengo que multiplicar por el seno o por el coseno según para que sea correcto. ¿Cuál es el ángulo para encontrar P sub X? Ah, estaría ubicado el ángulo profe que pide ahí. No sé, díganmelo ustedes. Yo tengo este ángulo como dato. El único ángulo que yo conozco es este. P sub X va a ser P por el seno o el coseno del ángulo alfa. No sé, ustedes me tienen que decir. Por el seno. ¿Por qué? ¿Cuál es el ángulo? ¿A dónde está ubicado el ángulo? No estaría ubicado en al frente. A ver, yo le digo, el ángulo alfa, yo tengo que proyectar esta fuerza acá. ¿El ángulo alfa es este o este? ¿Entre P y P sub X o entre P y P sub Y? ¿Cuál es el ángulo alfa? ¿Entre P sub Y? Entre P y P sub Y. Efectivamente, el ángulo alfa está ubicado acá. Este es el ángulo alfa. Entonces, ¿acá qué va a ser? ¿Seno o coseno? Coseno. Seno. Seno, ¿no sería? ¿Eh? Seno, ¿no sería? Seno. ¿Por qué es el cateto opuesto? El coseno es el cateto adyacente. P sub Y es por el coseno. Fíjense ahora, una vez yo encontrada las componentes, esta fuerza ya no me interesa porque está descompuesta en sus dos direcciones. Ahora, de esas dos direcciones, ¿cuál es la que va me va a permitir calcular F y P? ¿Cuál P? O sea, P-I. ¿Quién vota por P-I? Ah, no, sería P-X porque en la dirección que va, o sea, la dirección opuesta. Claro, recordemos las condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerza según X tiene que ser igual a cero y la sumatoria de fuerza según Y tiene que ser igual a cero. Pero acá veamos nosotros, según Y ya sabemos que cuando hay una fuerza en esta dirección y como en esta dirección no se desplaza, hay una fuerza que se llama normal, fuerza normal que es igual a P-I. y acá F-F tiene que ser igual a P-X. Es decir, F que va para un lado o mejor dicho pongamos bien como está acá. P-X que es P voy a poner así P-X menos F tiene que ser igual a cero. Y F-I también que es P-I no, al revés N la fuerza normal menos P-I esto es igual a cero. De acá yo sé que la fuerza normal es igual a P-I pero no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque no hay movimiento en la dirección del eje Y. O sea, que valga lo que valga no me interesa. en cambio acá si hay dirección si hay movimiento en esta dirección y yo puedo obtener este valor de la ecuación uno despejando P-X habíamos dicho que era P seno de alfa menos F igual a cero. Reemplacé P-X por lo que vale. Y P es si paso F para el otro lado queda positivo y esto lo que está multiplicando pasa dividiendo sobre el seno de alfa. En realidad a mí no me interesa P lo que me interesa es F F que pasa para el otro lado es igual a P seno de alfa. P ¿Por qué digo no me interesa? Porque realmente es alfa. Yo lo tengo 10 kilos 20 kilos lo que sea. Y ahí tengo ese valor. Ahora fíjense ustedes cómo yo calculo el seno de alfa si no lo tuviera al ángulo este como dato ¿cómo lo puedo calcular? Yo sé que el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa ¿sí o no? Sí, perdón. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Sí, profesor. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Acá H ¿Y cuál es la hipotenusa? L Entonces acá yo puedo poner que F es igual a P por H sobre L y de ahí sale si paso este L que está dividiendo me queda F por L igual a P por H y esta era la condición de equilibrio de la cual habíamos partido nosotros ¿Estamos? entonces acá con esto a mí me pueden preguntar cualquier cosa por ejemplo yo tengo una fuerza F tengo el dato tengo una fuerza de supongamos por ejemplo podría ser que yo tuviera una maquilita un malacate que puede tirar y con un motor y yo conozco la potencia y por tanto la fuerza máxima que puede hacer esto o tener la fuerza máxima como dato entonces si yo tengo la fuerza máxima puedo encontrar cuál es el peso máximo que yo puedo trasladar cuál va a ser el peso máximo lo divido de acá lo despejo de acá F por L dividido en H ese va a ser el peso máximo que yo voy a poder mover de acuerdo a la fuerza si por ejemplo tengo el dato de la fuerza o al revés puedo tener el peso y quiero saber qué fuerza necesito hacer para trasladar o puedo tener la fuerza y el peso y no tener la altura entonces yo quisiera saber cuál es la altura máxima que pudiera tener este plano inclinado para que yo con esta fuerza pueda trasladar ese peso como ven me permite jugar con una de estas cuatro incógnitas que tengo ahí si se entiende chicos si profe si si profe le saco una foto y lo pongo en el grupo y hacemos un ejercicio así si ya quedó claro pasamos a otro tema para los días martes habíamos quedado que nos reuníamos de nuevo a las nueve si profe si profe nueve a diez bueno profe le pregunto una cosa porque la profe de química también quiere recuperar un par de clases y nosotros para no ocupar otro día más le iba a preguntar cuántas clases le faltaría más o menos para terminar de recuperar y la de mañana y la de mañana hay una más por lo menos ah bueno está bien porque la profe dijo que no tenía apuros si no es la semana que viene para la otra no importa así que la semana que viene tenemos mañana la última clase mañana y después la semana que viene la última clase ¿le parece? bueno como no muchísimas gracias vamos a hacer el ejercicio 12 el ejercicio 12 de plano inclinado el ejercicio 12 alguien lo tiene a mano ahí si no se lo leo yo se quiere levantar un cuerpo que pesa 55 kilogramos fuerza por medio de un plano inclinado vamos a poner los datos el peso 55 kilogramos fuerza con un plano inclinado cuya altura la altura es la tres cuartas partes de la longitud no me da ni la altura ni la longitud me dice que la altura es tres cuartas partes de la longitud me dice cuál es la fuerza que debe realizar bueno a ver cómo planteamos ese problema profeta piensen 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 cómo planteamos ese problema para que ustedes me digan podemos hacerlo por acá o por acá indistintamente cuáles son los datos nosotros sabemos que la altura voy a borrar esto la altura es tres cuartos de la longitud o sea que si la longitud mide ocho metros va a ser ocho por tres dividido en cuatro veinticuatro dividido en cuatro seis o sea que si esto mide ocho metros toma 26 pero no sabemos cuánto mide sabemos si o si que hay una relación entre la altura y la longitud de tres cuartos esa es la proporción que hay entre la altura y la longitud bueno cómo lo planteamos el peso lo tenemos sí cincuenta y cinco kilogramos fuerza peso cincuenta y cinco kilogramos fuerza entonces si yo uso por ejemplo la ecuación A o la ecuación B vamos a usar las dos para comprobar en la ecuación A peso por altura igual a fuerza por longitud peso lo tengo es dato cincuenta y cinco kilogramos fuerza la altura me dice que es tres cuartos de la longitud la fuerza no la tengo esa es la incógnita y qué pasa ahí en esa igualdad matemática qué pasa cuáles son mis incógnitas la fuerza y la longitud pero qué pasa ahí dice que el peso por la altura es igual a la fuerza por la longitud sí, está bien pero qué pasa acá tengo L de un lado y L del otro lado podemos simplificar L se simplifica L inmediatamente si tengo L de los dos lados se me simplifica lo mismo que si yo dividiera a ambos miembros por L o si pasa un L dividiendo por el otro lado se me simplifica lo mismo cuando aparece un término en los dos miembros a veces puedo simplificar en forma directa si hubiera una suma de este lado ya no pero en este caso que tengo dos términos y aparece el mismo el mismo dos miembros quiero decir y aparece el mismo término en los dos lados lo puedo simplificar directamente y entonces se me fue la incógnita me queda que la fuerza es igual a tres cuartos por cincuenta y cinco cuánto me da ciento sesenta y cinco dividen cuatro cuánto da cuarenta y uno coma cinco cuánto cuarenta y uno cuánto veinticinco veinticinco no escuché cuarenta y uno coma veinticinco veinticinco profe como veinticinco bien ahora esa es la fuerza fíjense que hemos puesto condición de equilibrio es la fuerza para la cual eso no se mueve para ningún lado es decir cómo debería ser esta fuerza para que el peso lo pueda trasladar mayor mayor es decir tengo que borrar este igual y me dicen que la fuerza tiene que ser mayor que cuarenta y uno coma veinticinco aunque sea un poquitito mayor apenas un poco mayor de cuarenta y uno coma veinticinco esto se empieza a desplazar estamos ahora lo hagamos por por la ecuación B la fuerza es igual a P por el seno de alfa P lo conocemos pero el seno de alfa no lo conocemos ¿cómo calculo el seno de alfa? había dicho que era L sobre H no era no digamos L sobre H el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa yo conozco el cateto opuesto que es tres cuartos de L y conozco la hipotenusa que es L porque lo que me dijeron H es tres cuartos de L que es el cateto opuesto del ángulo acá está el ángulo este es el cateto opuesto y la hipotenusa es L que es la longitud del plano inclinado ¿Pero voy a bajar un poquito la cámara? gracias fíjense acá este L de nuevo se me simplifica y el seno de alfa es tres cuartos directamente es tres cuartos entonces F es P por tres cuartos miren es igual o no en el mismo exactamente lo mismo exactamente lo mismo estamos bueno pongo en pausa la grabación bueno no importa de todas maneras esto no tiene mayor desarrollo es lo mismo reemplazando las las formas ahora le paso la foto en el en el claro la explicación es exactamente la misma de los otros problemas les repito en todo caso recordemos siempre que partimos de condiciones de equilibrio estas son condiciones de equilibrio es decir que para poder elevar tengo que romper ese equilibrio es decir tengo que poner una fuerza un poquito más grande o esa misma fuerza es capaz de mover un peso un poquito menor como en este caso me dieron una fuerza fija de 16 kilogramos fuerza con un ángulo entonces yo tengo que encontrar aquel peso que pueda ser elevado por esa fuerza es decir que venza o que rompa el equilibrio entonces para ello este peso tiene que ser un poquito menor o menor que 32 si es igual o mayor ya no lo va a poder si es igual va a estar en equilibrio y si es mayor se va a desplazar en el sentido contrario eso está claro ¿cierto? bien ahora sí bien vamos a hacer un ejercicio de palanca el ejercicio uno por medio de una palanca de primer género ¿cuál era la palanca de primer género? a ver los memoriosos ¿cuál era la palanca de primer género? las que tenían el peso al final la que tenía el peso en un extremo y el el apoyo al medio el apoyo al medio y la resistencia en el otro extremo ¿era así? así mismo bien entonces en una palanca de primer género de dos metros de longitud dos metros de longitud se quiere levantar un peso que está apoyado en un extremo y el peso en un extremo 700 kg fuerza y se se quiere saber qué fuerza se debe realizar en el otro extremo tres casos ¿qué fuerza? A en el otro extremo B A 50 centímetros del apoyo profe puede hacer la cámara un poco más arriba ahí vamos a un segundo y el caso C ¿qué pasa? si se desplaza el apoyo ya vamos a ver cada caso el apoyo 40 centímetros entonces vamos a dibujar la palanca palanca de primer grado entonces ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? el peso en un extremo el punto de apoyo en el centro y la fuerza para levantar el peso en el otro extremo la resistencia acá teníamos el peso le llamábamos siempre P y Q le llamábamos P y Q ¿cómo llamamos? oye no teníamos como dato la longitud que mide 2 metros Q tiene 700 kilogramos fuerza no tenemos el dato a qué distancia está el apoyo sí acá acá en el en el en el enunciado el problema dice que sí esto está a 50 centímetros el apoyo está acá a 50 centímetros de la fuerza quiere decir que cuánto tenemos acá un metro y cincuenta un metro y medio bueno ¿cómo hacíamos? ¿cuál era el criterio? ¿cómo hacíamos? chicos aplicábamos un momento la ecuación de equilibrio recordemos yo le dije que lean un poquito la sumatoria de los momentos respecto del apoyo era igual a cero ¿cómo calculábamos los momentos ahí? resistencia por BQ por BQ que sería igual potencia por BQ vaso de potencia perdón y bueno ¿dónde es B entonces? ¿dónde es B? ¿dónde es B? Q por 1 50 es igual a P por 50 Q por 1 50 en este caso menos P acuérdense que era en sentido antihorario positivo y en sentido horario negativo menos P por 0 50 como está igual a cero como dice el compañero acá Q por 1 50 va a ser igual a P por 0 50 entonces P que es lo que yo quiero saber va a ser igual a Q por 1 50 sobre 0 50 ¿sí o no? sí sí Q lo teníamos el 700 entonces ¿a cuánto me queda igual ahí? 700 kilogramos fuerza por 1 50 dividido en 0 50 ¿cuánto me da? 2 100 me da 2 100 ¿qué entonces ¿qué es lo que sucede ahí? fíjense que esa ubicación la conclusión que yo tengo que sacar es que esa ubicación me juega en contra porque tengo que hacer una fuerza mayor que los 700 kilogramos ¿se dan cuenta? por eso pregunta acá ¿qué pasa si se desplaza 40 centímetros la polla? si lo desplazamos la polla 40 40 centímetros ahora ¿cómo queda? ¿no dice 50 centímetros el enunciado ¿ve? no no ahí en C dice creo que le está haciendo el punto C no el punto B es a 50 F acá tenemos la fuerza del otro estrés ¿sí? y el apoyo está a 50 centímetros este sería el caso B lo que pasa es que no está muy claro el enunciado del problema acá por eso no es muy fácil de interpretar porque en realidad no está muy especificado dónde está el apoyo lo pueden leer ahí si lo leen al problema fíjense que no dice dónde está el apoyo dice simplemente que qué fuerza tengo que hacer con el apoyo así fíjense qué fuerza se debe realizar en el otro extremo y a 50 centímetros del apoyo es decir en el otro extremo y a 50 centímetros del apoyo claro si se con el apoyo 40 centímetros del extremo es mayor la fuerza para mí lo que quiere decir es que si corro 40 centímetros más pero por eso está muy muy no está muy claro no está muy claro el enunciado probemos fíjense pongamos el apoyo a 40 de este extremo ahí pongamos será 0.40 menos cómo quedaría ahí en el caso B si esto mide 0.40 esto cuánto mide metro 60 1.60 entonces hagamos los cálculos ahí todo quedaría Q por 0.40 es igual a P por 1.60 entonces P va a ser igual a Q por 0.40 dividido en 1.60 o sea 700 kilogramos fuerza por 0.40 dividido en 1.60 ¿cómo queda? 175 175 175 ¿cuánto? 175 175 175 entonces ahí ven ustedes ahora sí la palanca si la desplazamos desde acá a 50 centímetros estaba cerca de la fuerza mientras mientras más la acercamos a donde queremos mover el peso la fuerza que yo tengo que hacer es mucho menor es menor mucho menor acá tengo 700 kilogramos y tengo que hacer 175 kilogramos y si por ejemplo yo la pusiera a 10 centímetros a 10 centímetros de acá tengo que hacer 700 kilogramos fuerza por 0.1 o 0.10 dividido en 1 ¿cuánto ahora? 1.90 ¿cuánto va a dar? 36,8 me da supongamos que está bien 36,8 fíjense que poquitita fuerza tendría que hacer yo para mover 700 kilogramos si tengo el apoyo bien cerquita de acá si tengo la forma de poner el apoyo bien cerco ¿ven? bueno acá para que quede claro en el primer caso está 50 centímetros de f es decir el apoyo está acá a 50 centímetros de eso después está a 40 centímetros del peso y por último a 10 centímetros si quieren le hago le hago los gráficos acá en este caso va a estar la carga F acá va a estar a 50 centímetros en el segundo en el segundo acá va a estar 40 centímetros y en el último caso a 10 centímetros a 10 centímetros a 10 centímetros a 10 centímetros esos serían los tres casos de problemas le saco una foto y hacemos y hacemos ¿se entiende esto chicos? ahí estamos grabando una palanca donde me dice que el brazo de palanca mide 45 centímetros y el brazo el brazo entre la resistencia y el apoyo mide 45 centímetros y el brazo entre la fuerza o potencia y el apoyo 1,5 metros bueno ¿y cómo sigue entonces? la sumatoria de los momentos en el apoyo la sumatoria de los momentos en el apoyo a tiene que ser igual a cero y tenemos Q por QA menos P por PA le pongo el vectorcito ahí para que se note que estos son distancias ¿no? no le pongo nada porque ya saben que QA y PA son las distancias entonces Q por cero cuarenta y cinco metros igual a P por uno coma cinco metros y bueno de ahí ya queda queda directo el DFP GDP P va a quedar igual a Q o bueno noventa y seis kilogramos fuerza por cero coma cuarenta y cinco dividido en uno coma cinco disculpenme un cachito que estuve entonces dijimos P queda igual a Q por cero cuarenta y cinco pobre uno coma cinco en uno coma cinco ¿cuánto queda eso? veintiocho coma ocho veintiocho coma ocho no nos olvidemos no nos olvidemos que siempre estamos hablando de condición de equilibrio ¿qué quiere decir? que si yo le aplico una fuerza de veintiocho coma ocho no lo voy a mover ahí se mantiene equilibrio tiene que ser un poquito mayor entonces no nos olvidemos que la fuerza para poder elevar esta carga tiene que ser mayor que veintiocho coma ocho ¿cuánto mayor? y no importa tiene que ser mayor eso recuerden bien porque si yo pongo igual no se va a mover porque justamente estamos estamos poniendo condiciones de equilibrio profe pero el ejercicio nos pide la fuerza para equilibrar la palanca está bien tenés razón entonces sí para equilibrar es eso exactamente para equilibrar sí porque hay los momentos tienen que anularse para que se quede quieto quede en equilibrio entonces sí tiene que ser igual ahora si yo quisiera elevar esa carga bueno ahí sí tiene que ser un poquito mayor todo lo mayor que se quiera desde un poquitito hasta mucho no importa bueno plano inquilinado y palanca hicimos teníamos que hacer alguno de torno ponlo acá ponemos torno ¿puedes subir un poquito la cámara profe? sí muchas gracias les mando de nuevo el enunciado para que lo tengan claro ustedes ahí un poquito adiós un poquito un poquito adiós un poquito un poquito Bueno, lean el enunciado y me van diciendo cómo sería el gráfico de ese torno. Recordemos que un torno, puede dibujar la circunferencia y el brazo, tenía un radio y una lógica de la manivela. Gracias. 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 Sí, profe, tendríamos los datos que nos dice que L, la longitud de la manivela sería. Sí. Nos da que es 49 centímetros. L, 49 centímetros. Lo pasamos a metro. Lo pasamos a metro, porque R es 27 centímetros. No sé si hace falta pasar. Lo pasamos metro, 0,27, 0,49 metros. Y dice que la fuerza que se aplica en la manivela es de 134 kilogramos de fuerza. Entonces, la fuerza que se aplica en la manivela es de 134 kilogramos de fuerza. Bueno, entonces, tendríamos que hacer la fórmula de P por L igual a Q por R. Yo lo voy a dibujar de frente a este torno, para que ustedes puedan ver. Este es el mango de la manivela, ¿cierto? Y yo sobre el mango aplico la fuerza F y acá tengo la carga que quiero levantar. Esto es L y esto es L. Entonces, tomo un momento con respecto a este punto. Profe, al objeto que queramos levantar le pones Q. Sí, le pones Q. ¿Cómo sería? Yo tengo anotado que sería P por L, que sería la fuerza aplicada por la longitud de la manivela. O sea, si le pongamos P, entonces es. P por L igual a Q por R. ¿Por qué? Q por R. ¿Por qué igual? Porque los momentos se oponen. Q tira para abajo. O sea, Q está haciendo esfuerzos para abajo. Q por R tiene un momento horario, antihorario. O sea, positivo. Y P por L tiene un momento negativo. Entonces, la suma de los dos, Q por R menos P por L, tiene que ser igual a cero. Acá voy a poner el sumo de los momentos igual a cero. Y voy a poner acá. U por R menos P por L. Igual a cero. De ahí que queda esta igualdad. Entonces, quiero que nos pregunte. Calcular el peso. Claro que tenemos que calcular el peso. Estamos levantando. Q por R sobre L. ¿Cuánto me da acá? Profe, ¿no tendría que ser P por R? Tendría que ser P por R, sí. Porque no tenemos Q, no tenemos el peso. Claro. Así despejamos Q. Perdón, sí. P por L sobre R es igual a Q. ¿Cuánto me da eso? P. Sería 134 kilogramos fuerza. Lo que pasa es que acá le puse P por R. Pero acá dice Q. Sería Q y arriba sería P. Por eso me confundí. Y acá F le teníamos que poner P. Ahí está. Sería 134. 734 por 0,49 dividido por 0,20. ¿Cuánto da? 243,2. ¿Cuánto? 243,2. ¿Cuánto? 253,2. ¿Cuánto? 255,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,3,2? Opa, lo que por qué. tendría que quedar como 49 como 0,49 porque si lo pongo como 0,49 me da 2,400 y algo no, te da lo mismo si, si me da lo mismo pero con la coma en diferente va 0,49 pero acá ponen 0,27 voy a bajar un poquito todas las medidas si, tienes razón yo lo puse al 27 directamente no lo puse a 0,7 si, yo no lo tienes razón cuando transformamos las medidas te vas a transformar todo si, si tienen que trabajarlas a todas las mismas medidas claro si, si gracias vamos a hacer un ejercicio que está en el libro que está resuelto pero para que lo interpretemos bien que es un ejercicio combinado que es interesante un caso interesante que es un ejercicio combinado entre entre torno y plano inclinado pero es una pregunta ahí no estaríamos pudiendo levantar el objeto ¿no? porque es mucho más grande la carga que la fuerza que nosotros estamos aplicando no, no, no fíjate que nos pregunta ¿cuánto es la carga que yo puedo levantar con esta fuerza? ah, bien, bien, bien con esta fuerza que yo tengo como dato puedo llegar a levantar hasta esta carga bien es decir acá estaría en equilibrio en realidad tendría que ser una carga un poquito menos que esta por ejemplo doscientos cuarenta y tres kilos ya la puedo levantar ahora que la pueda claro ¿estamos? bueno ahora vamos a ver un caso combinado de torno más plano inclinado torno y acá le pongo más plano inclinado ahora sí profe subo un poquito la cámara disculpe ya la sumo vamos a ver el caso de torno más plano inclinado sería un caso a ver no lo voy a tener dibujado al menos parecido como supongamos que yo tengo un plano inclinado sobre el cual vamos a tener un peso y aquí ese peso lo vamos a tirar o arrastrar por medio de un torno como como un torno como no le voy a dibujar el apoyo al torno pero se entiende el dibujo no si profe bueno que hago yo ahora me valgo de dos herramientas para esto primero yo ya sé de antes cuánto vale esta fuerza primero yo tengo que conocer este ángulo pero en este ejemplo me lo da 30 grados cuánto vale esta fuerza ya sabemos nosotros la fuerza según el eje X cuánto vale acordémonos que cómo hacíamos esto ¿P por el seno de alfa era? claro la fuerza era este era el ángulo alfa era la componente FX o P sub X mejor dicho P sub X y acá teníamos que tener la fuerza que venza el P sub X entonces la fuerza tenía que ser igual a P por el seno de alfa ¿se acuerdan? esta fuerza es P por el seno de alfa si el peso tiene 200 kilogramos fuerza esto tiene un peso de 200 kilogramos fuerza la fuerza es 200 kilogramos por el seno de 30 grados ¿cuánto da? 100 100 kilogramos fuerza y ahora yo tengo que saber ¿qué fuerza le voy a aplicar a esta palanca si esta palanca tiene una longitud y el radio tiene y el y el torno tiene un radio que también me lo dan la longitud de la manivela es 50 centímetros L es igual a 50 centímetros y R el radio del torno es igual a 10 centímetros entonces yo yo ya sé que la fuerza peso me va a producir un momento igual a a cuánto la fuerza por R va a ser va a ser a P por L que esta ya es la ecuación del torno el torno el torno ocurre esto F por L porque porque acá acá fíjense para que quede claro si yo veo esta parte obviamente esta fuerza tiene este sentido pero si yo veo solamente esta parte para el análisis o si yo lo cortara acá tendría que hacer una fuerza en el otro sentido entonces yo tomo momentos de esta fuerza con respecto al eje del torno es fuerza por R menos P por L acá vamos a poner la suba de los momentos igual a C fuerza lo tengo tengo que calcular P nada más F por R sobre L la fuerza es 100 por el radio ¿cuánto es el radio? 10 centímetros 0,10 metros un pasado metro dividido en 0,50 ¿cuánto da eso? 20 20 20 20 20 que ahora vamos a poner entonces fíjense qué beneficio es usar dos máquinas simples combinadas o dos en este caso el plano inclinado me redujo primero de 200 a 100 si tuviera solamente el plano inclinado tendría que hacer 100 kilogramos fuerza pero además yo le agregue otro dispositivo que también me facilita las cosas y que en lugar de hacer 100 kilogramos me bajo 20 es decir para elevar un peso solamente con el 10% de la fuerza lo logro interesante ¿no? está bueno ¿se entendió cuál es el concepto del problema de la simplificación del trabajo libre y Gracias. Bueno, saco la foto. ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? ¿O cómo están descansados ustedes también? Son las 10 y 41 minutos, profe. Agotados. Con el parcial de hoy, agotados. Mi primer parcial. ¿Tuvo complicado? Eran medio raras. Bueno, no sé. Yo algunas las vi medio raras. Bueno. No sé. Como quieran. Si quieren hacer otro problema. O retomamos mañana. Como voto de la mayoría. No tengo problema. La idea era hacer un poco de práctica ahora. Mañana. Bueno, nos quedan hacer un par de problemas de polea fija y polea móvil. Y bueno, ya pasaríamos a cinemática. Mañana tenemos dos clases, profe. Yo creo que...